Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jubel haciéndole algo especial para mí, muy especial. En las últimas seis semanas he venido yo pidiendo que ustedes, los que ven estos videos, los que me dan las gracias, los que ponen los comentarios, los que comparten este video, pero ustedes, yo les he pedido y a aquellos que están en Patreon, que también han estado aportando mes por mes por mes, 20 dólares, 15 dólares, 5 dólares, 2 dólares. Esos seis personas y han habido otros más que también han aportado y aquellos que han pagado por PayPal, aquellos que se dan el tiempo de ver los mensajes que están en YouTube para que así YouTube me pague un dinero. A veces me dan 120 dólares cada dos meses, pero es algo, todo se ha venido juntando. Pero esas seis semanas empecé a pedir que los que algunos me dieran ayudaran, me dieran dinero, pero me ayudaran también para hacer mejor la calidad de los videos. Y gracias a ustedes que han hecho eso, han contestado mi petición. Y bueno, la vez pasada hice un unboxing y la van a poder aquí también ver que casi nadie lo vio. Pero ese unboxing fue especial. ¿Por qué? Porque fue que vinieron los el Wireless Rode 2, que son micrófonos inalámbricos que se pueden poner en las cámaras. Y no tengo que tener ningún alambre para conectarme yo, como lo he hecho hasta el día de hoy. Y también pedí otra cosa. Pedí una cosa que valía casi el triple de eso, que era una cámara, una Canon M50 M50 Mark II. Y esa cámara aquí en Australia, claro, en Estados Unidos valía 600 dólares, pero aquí en Australia vale 1000 dólares. Porque yo soy parte de Amazon Prime, me lo bajaron 20 por ciento y me la vendieron a 879 dólares, cosa que es bastante dinero. Eso es más, eso es más de lo que yo gano a la semana. Así que eso es una inversión muy grande y muchos de ustedes, muy agradecido estoy, respondieron al llamado y mandaron dinero. Y mandaron dinero por esta razón. Muchos dijeron de que gracias por los temas, gracias por los videos, gracias por las cosas que digo. Y ustedes son los que están agradecidos a eso y yo les agradezco. Mi esposa también les agradece porque mi esposa se alegra que me alegre porque tengo esto que tanto tiempo lo he querido tener. Ya sabe que he visto video tras video, tras video, tras video, tras video, tras video todas las noches, viendo por meses videos de esta cámara. Y la tengo ya. Aquí está y vamos a hacer el unboxing. Vino ahora, exactamente ahora iba yo para afuera, iba a comprar leche porque aquí yo vivo, mi esposa me manda a comprar leche también. Como todos los buenos esposos, nos mandan las esposas. Y aquí está mi esposa a la par, por eso que lo estoy diciendo. Y en eso viene el delivery, el que trae la cosa de la Amazon. Y mi esposa no fue conmigo porque le dije, quédate aquí porque si viene yo quiero que estés aquí. Entonces, aquí está. ¿Por qué sé qué es? Porque la Amazon me escribió a decirme de que la Canon M50 venía. Aquí está la... Ahí no se ve nada, pero aquí está. Canon M50 Mark II. Bueno, antes de eso, esto es lo que vino y también quiero mostrar lo otro que vino. Vino también otra cosa de que como mencioné, a mi esposa la he puesto a ver y a ver y a ver cosas. Y bueno, ella no lo ve, ella está viendo otra cosa por el momento. Y esta cosa viene más cerrado que... Viene más seguro que no sé qué. Ah, pero... Viene... Este es como una... Como una... Muñeca rusa. Viene una caja dentro de otra caja. Y viene hasta con un pequeño llavero. Viene de Amazon. Y viene dentro de una bolsa y la bolsa viene dentro de otra caja. Vamos a tener que romper la bolsa así porque... Este es un Video Capture. HDMI. HDMI Video Capture. Y después, mañana lo voy a usar por primera vez. Entonces esto va aquí. Y viene otra cosa también. Este es el cable. Este es el HDMI. El cable HDMI. Que es para... Y para que vean. Screen. O sea que soy... Veo el bien ambiente. Me importa. Eso. Para ponerlo a la computadora. Y finalmente esto que no me acuerdo qué es. Ah, ya sé qué es. Ya me acordé. Este es el cargador. Porque una y otra vez dicen todos los que tienen esta cámara que no les dura tanto la batería. Que dos horas. Y a veces, como ustedes saben, cuando tengo algunos invitados me tardo hasta tres horas de hacerlo. Y miren. Y viene con el plug de Australia. Eso es lo bueno. Eso es lo que más me afligía, Erika. Eso es lo que más me afligía. Porque hay veces que no vienen así. Entonces viene esto. Viene el plug. Y viene la batería de mentira. Que es la que va pasando la energía. Bueno. Entonces todo esto lo compré gracias a ustedes. Todo esto cuesta. Porque ustedes me dieron el dinero. Por eso les digo cuánto cuesta. 949 dólares. Y aún falta otra cosa que venga. Pero eso va a ir hasta el viernes de la otra semana. Un cable más. Pero el cable lo tengo acá también. Pero quise comprar uno Canon. Bueno. Vamos a abrir entonces la Canon. Quizá esta cosa que me imagino es el Quick Eye. Es lo más rápido. Para esto es lo que es. Así que le asiste a uno a usar la cámara. La garantía. La tengo que. Y esto. El manual va. Tome. Tome. Ya. Mi esposa ya va a empezar a vender. El manual ya. Ella es la que es más técnica aquí en la casa. Yo no. Bueno. Aquí está el. Lo que uno se puede poner. La cámara. En el hombro. O en el cuello. Este es el lente. Esto es. Una de las cosas primordiales de la cámara. El lente. Vamos a sacárselo para que ustedes lo vean. Canon. El lente Canon. Canon. Ahí está. Ahí está eso. Y. Esta es la. Ah. Para cargar. Para cargar la batería. Cargador de la batería. Aquí viene la. Y la batería. Ah bueno. La batería viene adentro de la cámara. Este es para cargar la batería. El. Aquí mi esposa me va a asistir. Así como. Así como cuando. Se acuerdan que los magos. Y ahí está la. La mujer que le haces todo. Este es mi esposa también. Para que. Ok. Y. Y. Y esto es para. Y lo estoy haciendo todo. Para que vean. Como. Como. Como es esto. Vino y. Vino hace unas cuantas horas. Pero dije. Lo voy a. Voy a hacer un unboxing. Aquí está. Viene con el plug. Ustedes que están ahí en Latinoamérica. Y en Estados Unidos. El plug australiano. Es así. Ok. Es diferente. Y aquí son 240 voltios. No son 120 como en Estados Unidos. Ok. Y. La estrella del momento. La Canon M50. La vez pasada. Una muchacha. Se lo regaló a los papás. Y empezó a llorar. Yo no voy a llorar. Aquí viene. Aquí viene adentro. La cámara. Ahí está. Entonces. Casi. Casi. No. Aquí está la cámara. Uy. Me ha afligido que no haya venido la cámara. La batería. Aquí está la batería. Ok. Aquí está la batería. Entonces. La batería. Yo creo que hay que cargarla. Para después probarla. La batería. Canon. Ok. Entonces. Después. Ahí que vamos a poner. Para que después. Se cargue. Ok. Entonces. Esta es. La cámara. Canon. Claro. No la quiero abrir. Porque para que no se ensucia. Después voy a comprar más cosas. Se puede abrir. Esto. Cuando esté. Yo grabando. Y se puede. Ser así. Así que me va a estar viendo. Lo que estoy haciendo. También tiene. Para micrófono. Por eso les pedí. Que me ayudaran. Para comprar los micrófonos. Y tiene también. HDMI. O HDMI. Y tiene también. USB. USB. Entonces. Gracias. A todos ustedes. Por esto. Espero. Que. Que. La calidad. De la. De lo que ustedes van a ver. Va a mejorar. Como también. Como ustedes pueden ver. Aquí. Aquí arriba. Tiene para poner. El. El micrófono. Y. Y el micrófono. Me lo voy a poner. Me lo voy a poner acá. Y voy a poder estar dando. Voy a poder. Ver. Ver al otro lado. De la cámara. Y con ese micrófono. Si. Ahorita tengo un micrófono. Un Rode. Un pequeño. Que está así. Así que. Me está mirando a mí. Si yo. Volte a ver. Para así. Me va a ir menos. Como ustedes van a ver. En cambio. Con el Rode. Con el otro Rode. Que tengo. Ese. Voy a poder. Darme de vuelta. Y todo eso. Y todo el sonido. Va a llegar a la cámara. Y con eso. Voy a seguir. Los. Cuando llegue al número 10. De la escuela dominical. Voy a seguir con eso. Entonces. Muchas gracias. A todos ustedes. Por. Darme este dinero. Para poder comprar. Algo que yo he soñado. Mucho tener. Gracias a ustedes. Porque. Voy a seguir haciendo. Más videos. Voy a seguir haciendo. Más contenido. Para ustedes. Y gracias a mi esposa. Aquí que está a la par. Porque ha arreglado. El garage. Para que yo pueda. Hacer más videos. Para tener más espacio. Para poder usar la pizarra. Para ser más. Didáctico. A unos. Quiero también. Aprender a usar más. El PowerPoint. Pero por el momento. Muchos. Les ha gustado. Como enseño. En la pizarra. Así que. Voy a enseñar. En la pizarra. Así que. Este es el unboxing. De la. Canon. M50 Mark II. Es la. Es lo. Lo que voy a estar usando. De ahora en adelante. Para grabar los videos. Para poder. Mejorar. Como se ven. Todos. Como se ve el video. Y así. Ustedes. Poder. Gozar. Y poder disfrutar. Más. De lo que. Acá. En este canal. Se hace. Muchas gracias. A todos ustedes. Y claro. Les invito. Y les insto. A que sigan. Ayudando. Si pueden. Que sigan. Aportando. Ahora. También vino otro libro. Mi esposa. Me está diciendo. Por qué vienen. Están estos libros. Porque hay unos cuantos hermanos. Que están dispuestos. A comprar todos los libros. Que ellos quieren. Que yo haga review. Que haga unboxing. Entonces. Ellos están. Me mandan el dinero. Y yo compro el libro. Y entonces. El libro viene. Entonces. Yo les insto. A de que. Si quieren apoyar. Apoyan por Patreon. Así que. Dos dólares. Cinco dólares. Diez dólares. Veinte dólares al mes. Para así. Yo poder saber. Cuánto dinero. Yo dispongo. Al mes. Para que así. Pueda hacer yo. Mis gastos. Y inversiones. Que hago en este canal. Igualmente. Les invito. Que si. Pueden. Ayudarme por Paypal. Como han hecho muchos. También. Muy bienvenidos por ahí. Les doy gracias. Por sus oraciones. Les doy gracias. Porque ustedes no se dan cuenta. Cuánta gente me escribe. Diciéndome. Que me odian. Que yo he hablado mal. Del becerro de oro. Por decir así. De ellos. Que ahora. Alguien me escribió. De que yo estoy. Que él es. Es un psicólogo clínico. Que yo estoy loco. Me dijo ahora. Lo tremendo de esto. De que yo también veo psicólogos. Y ellos llegan a otra. A otra conclusión. Entonces. Aquí. En este canal. Lo que se exalta. Es a Cristo Jesús. Y lo que aquí vamos a leer. Es la Biblia. Y también. Ayudado por. Otras ciencias. Por ejemplo. A la historia. También. La crítica textual. Etcétera. Etcétera. Ciencias bíblicas. Estudio bíblico. Teología. Como ustedes le quieran decir. Eso es lo que aquí estudiamos. Aquí se exalta a Cristo. Y su obra. Entonces. Gracias por esto. Para poder. Seguir. Haciendo esto. Que yo le bendiga. Déjame un like. Suscríbase al canal. Y deje. Un comentario aquí abajo. Para. Poderme. Dar. Si me quiere decir algo. Un comentario. De este unboxing. Y también. Para. Sugerirme. Si quiere que haga un video. O de qué tema puedo hacer yo. Que yo le bendiga. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima. ¡Gracias!